¡Hola, amiguitos! Estimado visitante, felices 10 años. Objetivo completado. ¡Felicidades! Has completado cruces caóticos sin cola. Misión final de este viaje, recoge tu recompensa. Como otro mapache me muerda la armadura, me voy a Shelbyville. ¡Magnesio Man! ¿Qué te ha pasado hoy, Magnesio Man? Es que sigo perfeccionando las últimas mejoras que he incorporado a mi armadura. Menos mal que te he cubierto la espalda. Sí, por cierto, hidranjea. También has cubierto la espalda de los criminales con hiedra venenosa. Eso es pasarse un poquito. Jefa, deme un par de días para solucionar los problemas. Le aseguro que será mejor que nunca. Eso mismo me dijiste en Selbyville, Obdensville, North Haverbrook, Little Pugmetasquam, Sackport. Pues sí que hemos intentado salvar un montón de ciudades. ¿Verdad? Con amigos como estos uno. ¡Hala! Estas mejoras son justo lo que necesitamos. ¡Risilla! Los patines pueden llegar a ser útiles en la situación adecuada. Claro, claro. Te pediré ayuda cuando nos persiga una horda de niñas de 12 años. Pues las niñas de 12 años pueden llegar a dar muchos problemas. ¡Conseguido! Enhorabuena. Has completado con amigos como estos uno. Recoge tu recompensa. Ya he terminado las mejoras. ¿Qué te has puesto esta vez? ¿Lanzamisiles en los hombros? No, seguro que son láseres por los ojos. No, fijo que son botas turbopropulsadas. Me refería a que he arreglado la máquina de capuchinos. Hablando de eso, ¿cuándo vas a arreglar el agujero del techo? ¿Qué agujero del techo? El que hiciste cuando probaste la última mejora. ¡Ay, mira qué tarde se me ha hecho! Llego tarde a mi patrulla. Os guardaré algunos malos. Con amigos como estos dos. ¡Conseguido! Enhorabuena. Has completado con amigos como estos dos. Recoge tu recompensa. ¡Ay, esto no ha ido según lo planeado! ¿Qué ha pasado? Se me han vuelto a meter mapaches en la válvula de entrada. ¡Por algo son los bandidos del bosque! ¿Sabías que se comen cualquier cosa que les eches? Sí, por eso hay uno que se está comiendo tu rifle mientras hablamos. ¡Ah, código rojo! ¡Soplo de aire! ¡Necesita refuerzos! ¿Y el exagerado soy yo? Voy por el spray anti-mapaches. Con amigos como estos tres. ¡Suscríbete! ¡Objetivo completado! ¡Felicidades! Has completado con amigos como estos tres la misión final de este viaje. ¡Recoge tu recompensa!